Habemos nuevos spots, habemos nuevos spots ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Tenemos nuevos spots y esta vez, ojo cuidado, todos dentro del mapa de banco Así que bueno, no me voy a enrollar mucho, vamos directamente a ver los spots Pero antes, quiero recordaros que antes de ayer subí un vídeo en el cual sorteo 3 Battle Pass 3 Battle Pass, muchachos, así que id todos al vídeo si no lo habéis visto, ¿vale? El vídeo que subí antes de ayer Y le echáis un ojo para participar en el sorteo del Battle Pass Da igual de qué país seáis y de qué plataforma seáis, ¿ok? Así que nada, una vez dicho todo esto, vamos con los spots Ya estamos aquí dentro de la partida, está aquí nuestro amigo El Calvo ¿Qué pasa Calvo? ¿Qué pasa Calvo? ¿Cómo vas? En el caso chicos, tengo una muy buena noticia para este vídeo de spots Y es que, como bonita, ¿eh? Y es que, que maníaco soy, que macabro Y es que, todos los spots que vamos a hacer son en este mapa, en el mapa de banco ¿Qué quiere decir eso? Que ya no me vale la excusa de Me bueno, es que se me olvidan porque subes spots de 7 mapas distintos No, ahora no, ahora hoy, bueno, hoy en concreto de este vídeo Todos los spots van a ser de banco De todas formas, una cosa que os quiero anunciar Es que voy a hacer un top 10 de spots por cada mapa ¿Vale? Un top 10 de mis, los que yo pienso que son los mejores spots en cada mapa Así que, al loro al canal estos días, suscribiros si no lo estáis Porque si no, os lo vais a perder Y vais a ver, pues eso, los mejores spots en cada mapa Vamos a empezar con el primero Ok, el primero de todos aquí en banco Que, bueno, os voy a contar, tiene bastantes pros Pero a su vez tiene también bastantes contras Sirve para matar a los que bajan, a los que entran, perdón, directamente por aquí por túnel ¿Quién entra por aquí por túnel? Pues todo Dios Siempre hay alguien que entra por túnel, ya lo sabéis Es bastante típico ¿Dónde se suelen colocar los defensores? Pues aquí, ¿no? Aguantando aquí el pixel, para darle la cabeza, etcétera Bueno, pues yo os voy a enseñar un sistema nuevo para frenar a esta gente Peligro, que como entran por arriba, te destrozan Entonces, yo recomiendo hacerlo con un compañero Y si no lo hacéis con un compañero, os recomiendo reforzar por lo menos esta puerta, ¿vale? Y esta, si lo vais a hacer solos para que tengáis Bueno, para que escuchéis si os van a venir por aquí ¿Por qué? Porque vais a estar encuadrado Entonces, os vais a tumbar aquí También tenéis que tener mucho cuidado con la trampilla Ya os digo, es un spot que si no salen los primeros 15 segundos o 20 de ronda Largaros, porque vais a morir Y cuando estemos aquí con un Kaid o algo similar O inclusive con propia pistola Por ejemplo, con la carabina de Jägger Podéis hacerlo, ¿vale? Vais a hacer, eso es, agujeritos Entonces, bueno, yo con Kaid, que al final es un agente muy bueno para enseñar spots Porque puede abrir un montón de cosas Vamos a hacer lo siguiente Es romper aquí Y como veis, tenemos un ángulo, ¿vale? Un pixel justamente a la entrada de túnel Vamos a tirar ahí un par de balazos para que veáis Podéis hacer un poquito más atrás, ¿vale? Si queréis, para tener otro ángulo un poco más a la altura de la cabeza Pero es lo que os digo Como vengan por aquí, os petan Y como vengan por aquí atrás, que generalmente vienen también Os petan Entonces, si tenéis un compañero Pues que haga un poco de presión por aquí Lo que sea, ¿no? Que os tenga informados Mientras vosotros estáis aquí concentrados Buscando el ángulo Parece una tontería Bueno, ahora es que ha abierto mucho la trampilla Me feo abriéndola Pero si abrís por el hueco preciso Los defensores no se lo van a esperar Perdón, los atacantes no se lo esperan Porque vienen por aquí Vienen aquí piqueando Y van a piquear primero ahí Y como veis Está eso roto Está ahí el agujero ¿Vale? Y yo no lo estoy viendo ¿Ok? A la que entren a lo mejor van a ver eso roto Y lo pueden sospechar Pero tampoco te imaginas que hay una persona en el hueco de la trampilla ¿Vale? Los spots de trampilla suelen ser muy buenos por eso Entonces, bueno Ahí lo tenéis No se ve apenas Queda bastante guay Me encanta caer Porque puede pelar la trampilla Sin abrirla Es genial Así que Hay spotazo ¿Vale? Para comenzar con caer Y lo dicho Como es solo el mapa de banco Vamos con otro Voy a intentar empalmar este segundo Lo saco directamente de la Proliga Este spot ¿Vale? Ese anterior era mío Que lo pensé yo un día Y dije Oye, pues aquí hay un pixel muy rico Este es de Pro League Está bastante bien ¿Ok? Lo que hacían era atacar No me acuerdo qué equipo era No sé si era G No, no era G2 No sé si era Kaos Bueno, no me acuerdo qué equipo fue, chicos Lo estaba casteando Ya no me acuerdo Y el caso es que Lo que hacían era entrar por aquí Y se subían encima del coche ¿Vale? Encima del coche Como podéis ver Es muy complicado darle Si estamos defendiendo por ejemplo Esta zona de garaje Porque no se le ve nada Y lo que hacía El que se subía encima del coche Era lo siguiente Para sacar al que estaba en garaje Venía con un compañero Lo que hacía era subirse Se tumbaba aquí Y como veis Aquí tenéis un pixel Tremendo ¿Vale? Con esta rotura Al que se coloca detrás de la furgo Al que se coloca Pues yo que sé Ahí en la esquina O si intenta rotar ¿Vale? Desde aquí Tenéis muy buen ángulo A casi todo el garaje ¿Ok? Y a su vez Estáis protegidos Porque si os fijáis Si yo estoy defendiendo ¿Vale? Imagina que estoy aquí Detrás de esta furgoneta Vamos a imaginarlo Ok Yo estoy aquí Y tal Y digo Vale Voy a intentar pillar a los que bajan Pasa por ahí Le disparo ¿No? Se sube No lo veo Y digo Bueno Pues le piqueo desde aquí Y ahora que asomas por aquí Veis que el pixel es finísimo Y que él me va a ganar el tradeo En un 800% seguro Entonces Spotazo Este también Anotaroslo Y vamos ahora con otro más Ok Este siguiente spot Me lo pasó un suscriptor Lo tengo por aquí apuntado Se llama Max García Ok Me lo pasó ya hace bastante Por eso lo tengo por aquí apuntado Porque si no se me olvida Y bueno Es un spot que no conocía Es sencillito Pero funciona bastante Guay ¿Qué vamos a hacer? Pues señor calvo Atienda eh Que luego Le secuestran otra vez Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Y es que vamos a Abrir esto ¿Vale? Caid Bueno Ya sabéis que es que caid Es muy top Porque es que abre Rompe todo lo que quieras Esto abriríais con una escopeta Yo voy a abrir a lo bestia Como siempre hago en los vídeos de spots Obviamente luego vosotros Con que abráis un poquito Es suficiente ¿Vale? Y luego vamos a abrir Esto de aquí Madre mía Me quedan cuatro balas Me acabo de dar cuenta Pues nada Sin balas Bueno no pasa nada Porque podemos ir Madre mía Pero tú Esta puerta ¿Qué pasa? Que es atómica O como ¿Qué es atómica la puerta? ¿Qué cojones? ¿Te vas a abrir? Vale Y entonces ahora Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Dejamos la puerta abierta Rompemos el suelo Y nos colocamos justamente Aquí Y desde aquí Nos inclinamos Ok Y tenemos A ver sube Ahí Tenemos un ángulo brutal Justamente como veis A ese graffiti O sea es un respawn Un poco duro Es muy duro de asimilar ¿Veis? Yo roto todo eso No es necesario Con que abráis aquí Un pequeño agujero Es suficiente De hecho Podéis hacer Para disimular el respawn Si queréis Lo que podéis hacer Es que A la que Empecéis defendiendo Os subís corriendo Y seguro que por aquí Hay un dron Pues cuando esté por aquí El dron Le pegáis un tiro A la pared En plan disimulando Como que ha fallado El escopetazo Y así pues Luego los atacantes No sospechan Al ver el agujero Porque intuyen que ha sido Porque alguien Ha intentado romper un dron Y como veis El graffiti que estamos viendo Es este ¿Qué quiere decir eso? Que si los atacantes nacen Y que lo más seguro Es que nazcan aquí Eh Digan Vale Nos van a hacer respawns Os van a poner aquí Detrás del coche Para buscar Cruzan por aquí Y ahora que cruzan así Como veis Ahí está el agujero Y nosotros estaríamos Ahí al fondo O sea Salvaje Cuanto menos Fijaros Ahí está Hugo Hugo eh Así que Hugo 2K1 El NBA Bueno ha grafiteado ahí Y nosotros Es que No se nos va a ver un cagao Con un Rook Lo reventáis seguro Con un Doc también Incluso con un maestro Antes de que le quiten la ACOG Aprovechad Que se la van a quitar Y bueno Por cierto No he hecho vídeo De esas noticias Pero bueno Ya haré Cuando hagan los cambios Haremos el vídeo Vale Como veis vosotros Pues le petáis Sin ningún problema Es potazo Desde luego Y bueno Voy un momento a suicidarme Con el Kaid Y vamos a ver ahora Los dos últimos spots Que desde mi punto de vista Son los mejores Volvemos a estar aquí Y actualmente Creo que En banco Vale En mapa de banco Es el mejor mapa Para hacer spots De los que hay actualmente Mira que cuando quitaron El de subirse aquí A la estantería Yo lloré mucho Lloré muy fuerte Porque era mi spot favorito Pero bueno Con todos los que hay actualmente Yo creo que eso no ha pasado O sea El otro día os enseñé A subiros aquí arriba Os enseñé a matar A los que vienen Desde área abierta De alguna forma segura Bueno Os enseñé de todo Pero bueno No nos vamos a liar Vamos a enseñar dos Uno Es para hacer respawn Nos lo voy a enseñar ahora mismo Lo he sacado de Reddit Es una auténtica salvajada O sea A partir de ahora Voy a hacer este respawn De verdad Que banco Se puede hacer tantos respawns Bueno Este es una auténtica pasada Para hacer respawn Y el otro es La leche Para defender abajo Ok Pero tiene una pequeña pega Que ahora veremos Este no tiene ninguna pega O sea Esto es un respawn increíble ¿En qué consiste? Pues en lo siguiente Tenemos que venir aquí ¿Vale? A la zona de la puerta principal Vamos a cargarnos Esta ventana A ver que no se queden Muchos cachos por medio Que no nos dejen ver Y una vez que hayamos Roto esta ventana Tenemos que romper Esta planta Pero ojo La tenéis que romper De un culatazo ¿Vale? De un cuchillazo Más o menos A esta altura Bueno Lo vais a ver sencillo No es muy difícil ¿Vale? Tenéis que romper Como la hoja De la planta Y un poco Esta esquina del macetero ¿Vale? Fijaros Si yo golpeo ahí Bueno ahí ha fallado justo Ahí como veis Me cargo la esquina del macetero Y la planta Que es un poco lo que buscamos Una vez hecho eso Lo que hacemos es que Nos venimos aquí Nos tumbamos Nos escondemos Que por cierto Esto también es un escondite buenísimo Porque apenas se te ve ¿Vale? Y desde aquí Lo que vamos a intentar Es movernos un poco Hasta que el juego Nos deje levantarnos ¿Vale? Le dais al botón de levantarse Y como veis Llegará un momento En el que nos levantemos Y estemos encima De la maceta No podéis ir aquí ¿Vale? Fijaros Que por más que yo intento No se puede Vamos Yo no lo he conseguido No sé si se puede Si se puede Decídmelo por Twitter O por Instagram Porque sería la leche Pero creo que en principio No se puede Así que nada Nos metemos aquí Como bien he dicho En la pantalla De la farola esta De la luz Increíble Bueno Nos subimos aquí Al macetero Y desde aquí Como veis Podemos petarle La cabeza A los que nacen Directamente En la zona de calle O sea Insano completamente ¿Vale? Ahí tenéis pixel Ahí tenéis pixel Ahí tenéis pixel Con un dock Con un rook Vais a hacer mucho daño Ahora vamos a salir a la calle Para que veáis un poco El ángulo Y bueno Las ventajas y desventajas De este spot ¿Vale? Entonces fijaros Vamos para afuera Vamos a abrir mejor así Que luego las barricadas Me aguantan 44 balazos Y bueno Los enemigos Generalmente Vamos a ir al respawn De allí Nacen De Bueno los atacantes Porque estoy diciendo enemigos Porque estoy en defensa Pero bueno los atacantes Suponed ¿Vale? Nacen más o menos a esta altura Ok Hay muchos que vienen por aquí Este es el camino típico Hay otros que van por aquí Los que van por aquí Los vais a matar Super easy Porque si vienen por aquí A poco que pasen por esta zona Vosotros ya le tenéis un ángulo Más que de sobra O sea Ahí os sobra tiempo Para apuntarles a la cabeza Y petarles Ellos no os van a ver Nadie se fija Ahí es muy raro Nunca he visto un respawn Desde ahí Luego la otra alternativa Es que vengan por aquí Si vienen por aquí Y cogen este camino Por así decirlo Por la izquierda de la palmera Los matáis también Porque ya tenéis ángulo Si vienen por aquí Aquí ya no les veis ¿Vale? Porque ahí no veo Pero en el momento que pasen por aquí Justo por aquí Al lado del coche de policía Como veis Hay un microsegundo Por así decirlo Que les podéis enganchar Entonces Vamos 10 de 10 Hoy en el directo Este spot Quiero hacerlo Quiero jugar hoy En banco Para hacer este spot Porque me parece Una salvajada Lo he dicho Lo he visto en Revit No lo he probado Pero sé que funciona Porque antes de grabarlo He puesto unos hologramas La verdad es que podría haberme Te ha ido a Libby Para enseñaroslo Pero quería una ACO Para que lo veis Si es bien Y he puesto un holograma aquí He puesto otro holograma aquí Y otro ahí Y el de aquí Se le veía clarísimo ¿Vale? Desde ahí O sea De hecho es que mira Yo que sé No podemos poner algo En plan Es que mira Si ponemos ahí las garras de caír Lo vais a ver a la perfección De verdad Es que es la hostia Este spot De verdad De lo mejorcito Junto con el respawn de consulado Del otro día ¿Vale? ¿Veis? Me subo súper rápido Y fijaros La garra de caír está ahí Y la otra Es que la otra está en el suelo Entonces no se ve Pero vamos Que veis que se ve un poquito De hecho creo que está ahí Pero bueno No lo sé 100% Se ve lo suficiente Como para volar un cráneo De hecho podéis baitear Podéis baitear Que un compañero salga Haga así Se esconda Y ya los enemigos Como que se mosquean Y se empiezan a esparcir Y ahí seguramente Vayan por esta zona ¿Vale? Por la zona de atrás del furgón Cuando se hayan expandido Así que Anotaroslo Y ahora vamos a hacer el otro ¿Vale? No me enrollo ya más Que si no El vídeo dura 44 años Y tampoco es plan Ya sabéis que no me gusta Hacer vídeos excesivamente largos Y nada Vamos para allá Es un spot que A ver La desventaja que tiene ¿Vale? También lo he sacado de Pro League La desventaja que tiene Es que como puse por garaje No vale para nada Pero si no puse por garaje Canelita ¿Vale? Lo he visto hacer con maestro Imagino que si pones aquí Una torreta de maestro Puedes tener esto vigilado ¿Vale? Tendrías una cámara A todo esto Y lo que hacían Era lo siguiente Se venían aquí Se ponían aquí Una barricada Un castle O bueno Si queréis no pongáis nada Una de madera Un castle Lo que sea Yo os recomiendo ponerla Porque vais a estar más seguros Y lo que hacían Era hacer un agujero aquí Yo en este caso Voy a hacer Bueno pues uno bien grande Como siempre Una vez que hayáis hecho este agujero Tenéis que abrir también Esta pared ¿Vale? Vamos a abrirla un poquito Ahí ¿Ok? ¿Vale? Abrimos esta pared así Y cuando tengáis La pared abierta Como podéis ver Tenéis un ángulo Brutal Hacia servidores ¿Vale? Justamente de esos servidores Podéis afinar más el pixel Podéis hacer incluso Pixel de bala ¿Vale? Si abrieseis Con... Bueno, ahí es que se ha quedado Bugueado Si abrieseis Espérate que es que hay una madera aquí Pero bueno Pero esto que... Bueno, esto se ha quedado Bugueadísimo ¿Vale? Pero podéis hacer un pixel De estos de bala También Si queréis hacerlo super mega tryhard Pero bueno En principio Si abrís Tenéis esta cobertura Que sería dura ¿Ok? Y ahí tenéis el ángulo Hacia la puerta de garaje ¿Qué abren con termite? Vamos a abrir con termite ¿Vale? El termite casero Ahí está Mira, el termite abierto Vamos a ver ¿Vale? Termite abierto aquí ¿Qué hacemos entonces? Pues no pasa nada Nuestro super mega pick Sigue valiendo Porque desde aquí Podemos seguir enchufando Aunque hayan abierto con el termite De hecho, si me apuras Aún le podéis incluso Pillar la cabeza Al que está plantando ¿Qué ven los atacantes? Pues van a ver esto roto Que bueno Puede ser entre comillas normal Así que no van a sospechar Y cuando yo os pique Pues van a ver que está eso roto Van a ver eso Pero fijaros Es complicado Bueno Antes hemos estado disparando desde ahí Se ve muy muy poco Y es bastante difícil ¿Vale? De atinar Porque además están los hierros Así que la ventaja 100% Es para el defensor Fijaros que está ahí La mierda esa que no se cae ¿Vale? Ahí está O sea 10 de 10 muchachos Además con los hierros Para cubriros Y nada Estos son todos los spots De mapa de banco Que quería enseñaros Tengo otros También tremendos Pero los iré trayendo Poco a poco De momento quiero hacer El top 10 ¿Ok? De spots por mapa Espero que apoyéis mucho Esa serie Que apoyéis también Estos vídeos Suscripción y demás Mirad el sorteo Por cierto Y no sé Que os quiero mucho Muchos Un besito Y nos vemos ¡Gracias!